Continuando con los trabajos de tratamiento fitosanitario de las palmeras del municipio, este jueves 26 y viernes 27 de agosto se actuará en las calles César Manrique, Las Majoreras, Rotonda de la Parcero, Césped de Barrio Nuevo, Las Puntillas, Paseo y Parque del Burrero, Calle Corsa, Colegio Tomás Morales y Parque del Toril. El personal de Parques y Jardines empezará a buzonear este miércoles una nota de aviso en las viviendas localizadas en estas zonas para asegurar que estén informadas de las actuaciones previstas. Las labores seguirán realizándose en horario nocturno de 22 a 6 horas para evitar la deriva del líquido por el viento y que no afecta a las personas que tengan cerca sus viviendas. Cabe recordar que el tratamiento, que busca principalmente el control del picudo rojo, se efectúa con un producto autorizado por el Ministerio de Agricultura y las personas responsables de aplicarlo lo hacen provistas de EPIS, siguiendo en todo momento las medidas de seguridad establecidas.